Muchos de nosotros podríamos tener dificultades para ver un alce en una noche sin luna, y mucho menos un mosquito. Pero algunos murciélagos tienen un truco ingenioso, usan sus oídos para localizar a sus presas de insectos. No es que los murciélagos no puedan ver, muchos tienen una excelente visión a todo color, pero la mayoría no depende de sus ojos para navegar. Para muchos murciélagos, el desafío que deben superar para sobrevivir es detectar presas que se mueven en la oscuridad. Muchos murciélagos pueden usar los ecos que regresan para detectar objetos tan finos como un cabello humano en la oscuridad total. Los cerebros de los murciélagos mapean los ecos de una manera que les permite localizar insectos o evitar obstáculos. El uso de la ecolocalización de los murciélagos puede ayudarnos a protegerlos. Estas crípticas criaturas revolotean por la noche y se esconden durante el día, lo que dificulta su seguimiento visual. La forma en que diferentes especies utilizan diferentes frecuencias de sonido puede ayudarnos a identificar especies que vuelan sin ser vistas en el cielo nocturno. Usando detectores acústicos, podemos escuchar las llamadas ultrasonicas de los murciélagos y luego analizar los patrones acústicos para averiguar qué especies de murciélagos hay en el vecindario. Pero la variación en las llamadas que puede hacer un individuo es tremenda, lo que dificulta el estudio de los sonidos de los murciélagos. Escuchar a los murciélagos es una excelente manera de llenar los muchos vacíos en nuestra comprensión de qué murciélagos están presentes en diferentes hábitats. Este monitoreo es fundamental en un momento en que los murciélagos enfrentan muchos desafíos, como la propagación constante de hongos. Mantenemos nuestros oídos abiertos para comprender mejor cómo podemos ayudar a estas fascinantes criaturas. Lo que no queremos escuchar es el silencio.